Música Esta es una de las temporadas más bajas según comerciantes de lácteos del mercado Alfredo Lazo, quienes manifiestan que cada día han venido cayendo las ventas de estos productos. Edgar Picado, uno de los comerciantes de lácteos, sostuvo que los precios han bajado, pero las ventas no han mejorado. Ahorita los negocios están bastante bajos. Nosotros estamos observando el mercado todos estos días y hemos visto bajas las ventas. Por lo que se mira parece que hay como recorte de trabajo a nivel nacional, pues, y eso influye bastante como una baja de economía. Atrás quedaron aquellos tiempos en los que algunos comerciantes y distribuidores superaban los 50.000 córdobas en ventas diarias. Actualmente, en el mejor de los casos, llegan a unos 14.000 en ventas brutas. Para comerciantes como Tomás Miranda, la baja en los precios podría estar también incidiendo en las ventas del mercado, ya que algunas personas podrían estar ofreciendo el producto en los barrios. Ernesto Rayo, uno de los compradores del mercado Alfredo Lazo, ha notado poca cantidad de compradores que circulan por el mercado. Y considera que podría también estar incidiendo la pandemia del COVID-19. Sí, poca influencia de clientes. ¿A quién cree que se deba? No se sabe, parece que no hay circulantes y la pandemia también, que hay mucha gente que tiene mucho miedo y corona viene. Claro que debe afectar un poquito, pero si vos te fijas, pues en los estadios, en lugares públicos, en estos lugares, pues si la gente tuviera miedo, no saliera. Sin embargo, es cuando está más lleno. Entonces al mercado viene la gente protegida, uno protegido, otro no. Pero no ha influido mucho, porque la gente se empezaría a comprar. Desde Esteli les informó Roberto Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!